Hoy es martes y eso significa una sola cosa, hora destacada. ¡Vamos! Hoy es la hora destacada de Stunky, así que vamos a analizar brevemente cómo es que se comporta este Pokémon tanto en PvP como en PvE. Pasemos directamente a la infografía de Legend Lima, Perú. Abajo en la descripción está su Twitter para que vayan a seguirlos y de paso también está el mío. Hora destacada, 5 de abril de 2022, Stunky, de 6 a 7 pm horario local. Vamos a tener un bonus de por 2 de caramelos por transferencia. Ojo al dato, por transferencia que acá pueden tirar todos esos legendarios que no les sirve, que no pueden cambiar porque ya los cambiaron, etc. Un Darkrai, por ejemplo, que es mítico, que no se puede cambiar. Pueden aprovechar y tirarlos en este evento que les va a dar el doble de caramelos. Está mucho muy bueno. O si juntaron en estos días Pokémones que son raros, que se yo, por ejemplo, Fomantis, que no es que sale una barbaridad. O Shangmo, que tampoco es que sale mucho. O algunos así de ese rango. ¡Bla mía, cómo estás! Aprovechen en este momento para poder traer esos caramelos que les va a dar doble caramelo por transferencia. Está muy, muy bien. Pasando a términos de PvE. Este Pokémon, en la evolución, digamos, es Kuntank. Mucho que no sirve tanto para PvE. Yo atraparía simplemente algunos Stunky para PvP. ¿Qué IV necesitamos para cada liga, eh? Y bueno, además de estar viéndolo ahí en pantallita, para la copa chica de 500 que aparece una vez cada tanto, es un 0-11-14 de Stunky. O sea, no la evolución, la pre-evolución, Stunky. Y nos va a quedar en nivel 17 y medio. Pero si queremos uno para la Super, ahí sí ya vamos a necesitar un Skuntank. Y va a tener que ser 0-15-15. Que eso es más o menos el general de todos los Pokémones para PvP. 0-15-15. Nos va a quedar en un CP de 1-4-95. Y el Stunky, que no lo dije, en un CP de 500. Y si queremos un Skuntank para lo que viene siendo la Liga Ultra, que se puede, es muy difícil pero se puede. Vamos a necesitar un Stunky 3-15-14. Nos va a quedar a nivel 50. Así que tengan en cuenta que esto va a ser XL. Es un buen momento para que puedan atrapar a todos los Stunky que puedan. Para poder farmear esos caramelitos XL. Y aprovechar a los que son malos, los que no son 100 o no los que son para PvP. Tirarlos y ahí aprovechar también a juntar muchos caramelos XL. Y poder tener un Skuntank para PvP en 2500. Eso ya va en cada uno. Es muy caro. Lo sé. Pero bueno, está en cada quien. Y ahora pasamos directamente a PvP, donde acá vamos a poder ver cómo es que se comporta Skuntank en PvP. Como podemos ver, estamos en la Liga Super. Y Skuntank entra en un ranking de número 95. Este tiene que ser Shadow, pero un Skuntank normalito entra en el ranking 109. Obviamente esto siempre va variando a medida que van saliendo nuevos Pokés, nuevos metas, nuevos ataques, etc. Así que esto puede variar. Pero actualmente, el día de hoy, está en ranking 109 y 95 el Shadow. Como podemos ver acá, sus mejores matches son a Sumeril, al ser un Pokémon tipo Hada. Obviamente Skuntank le va a ganar por ser tipo Veneno. Nada más. A Deoxic Defensa, Nytle, Salola, Scrafty y Umbreon. A todos esos les va a ganar sí o sí. A Umbreon muy ahí igual. Muy ahí a Umbreon, pero le gana. Y pierde contra Stunfish, Galar, Swampert, Sublate, Warren y Medichamp. Como podemos ver acá, también tenemos el nivel. Los stats 121, 95 y 157. Ranking 1 en nivel 24 con 0.15.15. Esto para la Liga Super. Pero si pasamos a la Ultra League, tenemos a Skuntank XL en rank 103 también. Es un poquito bastante off meta, digamos, Skuntank. Y el Shadow también está a 103 y 105, así que están los dos ahí muy muy peleaditos. También acá le gana su mejor match. Es Umbreon, Nytle, Salola, Sylveon, Cresselia y Obstagoon. Pierde contra Stunfish, Galar, Talonflame, Warren, Chiratina, Alterado y Scrafty. Podemos ver acá también que tiene el rank 1 a 3.15.14, como ya lo dijimos antes, a nivel 50. Con un ataque de 157,5, defensa 122,3 y estamina 204. Bastante vida, por cierto. Hoy también a las 6 de la tarde se va a activar la Copa Halloween y la Copa Master también. Pero en este caso a mí me interesa la Halloween porque es en 1500. La Master a mí no me agrada mucho, la verdad. Así que quise agregar este dato por el simple hecho de que Stunkey, Stunkey, Skuntank, perdón, está en puesto número 17 el común y puesto 12 el Shadow. Como podemos ver acá le va a ganar a Wormatan, Nytle, a Lola, a Marowak, a Lola, Mandibus y a Sumair. Tienen malos matches, nada mal los matches que tiene. Le va a perder contra Galvantula, Nidoqueen, Shadow, Jellicent, Umbreon y Golbat. En lo que tienen que ocupar también es lo mismo, es un 0.15.15 a nivel 24, 121 de ataque, 95 de defensa y 157 de vida. Muy poquita defensa en mi opinión, pero igual es un buen Pokémon para PvP, no es tan malo. Se luce, se luce a veces. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que puedan sacar un Stunkey muy copado para PvP. Ya saben, para PvP mucho que no sirve porque maxea muy cerca del 2500, así que no es la gran cosa. Pero la recomendación de Leggy es que lo farmeen. Lo farmeen, lo farmeen, lo farmeen. Aprovechenlo, aprovechenlo porque es un evento solamente de una hora. Y Stunkey no es un Pokémon que salga mucho, la verdad. Que no es que se ve mucho ese Pokémon si no hay algún evento, obviamente. Actualmente, en esta temporada que estamos, no es que se vea mucho Stunkey. Así que aprovechen a capturarlo y poder conseguir uno bueno para PvP que les va a salvar las papas más de una vez. Así que nada más muchachos, nos estamos viendo en el próximo video de Pokémon GO. Muy probablemente esta noche suba ya el video de la meta de la Copa Nemesis. Así que vamos a ver si lo puedo tener listo para esta noche. Me lleva mucho tiempo por el hecho de que tengo que analizar los Pokés, tengo que ver esto, lo otro, qué tal. Para darle un mejor fit, digamos, ¿no? A lo que viene siendo la Copa Nemesis. Así que si no es hoy, es mañana o en esta semana, segurísimo que les subo la copita, el meta de la Copa Nemesis. Así que atentos con eso. Ya saben, activen la campanita para poder estar al tanto de eso y que no se lo pierdan. Y un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video de Pokémon GO. O quizás otra cosa. Quién sabe. Bye.